Hola, soy Crisma Rojas del cuarto básico D y hoy día veremos cómo son las fiestas pátricas en el Pilar de Molinero de Nuez. Bueno, aquí vienen las notas. Que toda la comunidad se reúne en torno a esta fiesta, a los bailes y también a la rica comida que los cursos tienen en el patio techado. Para dar comienzo a este solemne acto, la comunidad educativa entonará el himno nacional. ¿Y cuáles son los bailes que se van a presentar hoy? Hoy día presentaremos desde kinder a cuarto básico, danza folclórica. Los kinder y primeros básicos van a presentar un carnavalito del cien pies, luego los segundos van a presentarnos la tonada a mi ciudad, terceros van a bailar a la mazamorra y los cuartos van a rendir un homenaje a Víctor Jara. Nos demoramos aproximadamente un mes en preparar los bailes. Cada profesor jefe preparó el baile con su nivel. La vación se liberó en romper, si se va olvidando un pelo. ¿Qué pasa? ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ¿cuál fue el baile que bailó tu curso? Fantasía Flor Córica ¿Y cuál fue el baile que más te gustó? El carnavalito de cien pies ¿Cuál fue tu baile? La más amor ¿Y cuál fue el baile que más te gustó? El de primero B, el del carnaval Es odioso Vivirá el amor Es un niñito El amor cuando nace Es un niñito Si hay allá Que con cualquier cocina Se satisface El amor cuando nace Es un niñito Se satisface Y sí Eso es de vera Si no te llores Que si no fuera cielo ¿Por qué es importante que las niñas De la Escuela Pilar de Moliner de Nuez Aprendan las costumbres de Chile? Para nosotros es muy importante Que las niñas desde muy pequeñas Vayan conociendo las tradiciones de su país Se vayan involucrando Y también aprendan a respetar Cuáles son nuestras fiestas Cuáles son nuestras costumbres típicas Entonces todo lo que nosotros trabajamos hoy día Y sobre todo en fiestas patrias Va en relación a los aprendizajes Que ustedes deben tener En relación a nuestro país De la cordillera vengo Acá bailo en un pequeño De la cordillera vengo Acá bailo en un pequeño De la pequeña Estas son las notas En el Pilar de Moliner de Nuez Del 18 de septiembre Espero que les haya gustado Y espero que nos sigan viendo En las próximas notas ¡Aaú! 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 ¡Gracias!